Para que voces, para que bailes, mi hijo mío, el escenche ya llevo. Escúchame, el escenche de Guaguaco. La gente del auto, aleluya, no, señores, de la Roma, sí, señor. Escúchame, el escenche de Guaguaco. Ay, oye, mi gato, no, no, ya que voces como uno. Escúchame, el escenche de Guaguaco. El escenche de Guaguaco. El escenche de Guaguaco. Oye, oye, que tremendo, cuídame, mi gato, cabello. Las luces me están dando al mismo, señores. El escenche de Guaguaco. Oye, pero que me tocando. El escenche de Guaguaco. Ay, oye, como oye. El escenche de Guaguaco. El escenche de Guaguaco. El escenche de Guaguaco. Ahí, gracias. Mueve eso. Mueve eso. Mueve eso. Mueve eso. Dale. Dale. Luguito a la brasa. Ahorita puedo decir a Julio, baja esa, sé, no, porque ya no me quiero. Por aquí, por aquí. Pero usted está, ¿sí? Otro. ¿Quién es? Gracias. 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 Los días pasan y yo me siento sin darte un beso como una mamá. Cada mañana hago el intento para olvidarte, pero ¿qué va? Tu recuerdo me golpea aquí en el alma cada vez que me desnudo. Guadalupe. Cuando te desviste, bebé, sigue por toda esta salida. Cuando creo que por ti ya te he olvidado y que voy a enamorarme. Aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me diga. Cómo se olvida, cómo se arranca para siempre, dando amor del corazón. Cuando alguien me ayude, se me ha surgido, ando buscando entre la gente, quien me quite este dolor. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me acepte en realidad como soy. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me quiera por siempre, que me quiera por siempre, que me quiera por siempre. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me quiera por siempre, que me quiera por siempre. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me quiera por siempre, que me quiera por siempre. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me quiera por siempre, que me quiera por siempre. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me quiera por siempre, que me quiera por siempre. Busco a alguien que me quiera por siempre, que me quiera por siempre, que me quiera por siempre. Soy cariño, pero que voy de todo lo que pasando, para que no me merecidas, querida. Y el día que me diga, cómo se olvida. Ay, 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 se abre tan pronto, que me lo olvida, cómo se olvida. Ay, ay, se abre tan pronto, que me lo olvida. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y evidentemente, solo fue una locura, que a veces se brilla en la mitad, a pesar de todo, no se me olvidó, No sé qué me indica realidad si no sabes qué hacer acá, aunque tenga algún mundo. Aparentemente no me quieres ni le amas, pero si esta casa hablará, me diría lo contrario. Aparentemente en esa carta me tocando y ese fin no tengo trato. Fue creciendo por los años, evidentemente si te abrazas a mí. Es que el mundo a él deberé de vivir. Aparentemente debemos seguir. Recuerdo que hoy la vida no te paga, pero me la remedíamos con ponerle fin a esta relación que no se canta. Evidentemente, no lo puedo encontrar. ¿A quién es ese lindo en la mirada? A pesar de todo, no sé qué olvido. Recuerdo que me gustan las que viciar en la espalda. No sé cómo diario se le hará, si a la hora que te vas yo me quedo con tu amor. Aparentemente tú me quieres y me amas, pero si esta casa hablará, me diría lo contrario. Aparentemente en esas ganas de tocarlo, de sentirme y de encontrarlo. Fue creciendo por los años, evidentemente si te abrazas a mí, es que junto a él no eres feliz. Aparentemente tú me quieres y me amas, pero no eres feliz. Fueron muchos los que me dijeron que te sentía feliz. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Ese brillo en tu mirada a mí me dice que las cosas pasan así. Aparentemente tú le quieres, tú le amas, pero no eres feliz. Esas ganas de tocarlo, de sentirnos, la queremos revivir. ¡Chico! ¡Gracias! 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 Gracias. No. 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 Que la cante él. No. Que la cante él. No, pero nunca lo puede cantar él. Ah, que la cante. No, no, no. ¿Con lo tuyo? Sonríe maracas. Héroes. ¿La entusias? Hola, ¿es la pido de la? Márcalo tú, si tú sabes. No, no. Qué guapo. Qué guapo. No. Sí. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!